¿Cómo se ha visitado el Ministerio de Finanzas de la Provincia? Sí, nos visitó gente del Ministerio de Finanzas de la Provincia, vino el capacitador Alexis Majul y tuvimos una linda jornada laboral respecto a todo lo que es el cierre del sistema digital en todo lo que fue nuestro periodo 2019. ¿Cómo fue que surgió esta capacitación? Nosotros estamos en trabajo constante con la gente del Ministerio, que es quien maneja la parte del soporte técnico digital y la gente de la dirección provincial que hace lo registral. En estas reuniones de trabajo surgió esta necesidad de hacer una jornada laboral con todos los operadores del registro, de modo que el ministro resolvió que viniera un capacitador para poder tener este día de trabajo. Bueno, ¿esto les sirve, me imagino, muchísimo a ustedes? Nos sirve porque es palpar en el momento el trabajo cotidiano, sacarnos las dudas, entender de nuevo el sistema. Es un sistema nuevo en la Provincia de Córdoba y como todo nuevo tiene sus ajustes y está bueno de vez en cuando reunirse para poder terminar de comprender. ¿Y encuesta un poco digitalizar todos los documentos que hay en el registro civil? No, no es una cuestión de costo o de perseverancia, sino es una cuestión de que tengamos en cuenta, yo siempre digo que el registro civil nació ya por el 1890, de modo que es toda una mecánica de trabajo, ayornarlo a la actualidad y como todo lo que se hace en el registro es historia de una persona, es hacerlo de modo perfecto que no quede baches de ningún tipo, solamente eso. Por otro lado, hay noticias respecto al trámite del pasaporte, ¿no? Sí, esta es una modalidad que tomó el RENAPER, que todos los menores de 18 años que vayan a tramitar su pasaporte, este tendrá una vigencia de 5 años. Así que a tener en cuenta esto, esto se debe a los cambios en la fisonomía de las personas, que si uno tiene un bebé que sacó el pasaporte cuando el bebé tenía 2 meses, de repente tiene un niño de 7 años y no condice una realidad con la otra. Así que esto es a tener en cuenta y vale la pena señalar que todos aquellos que ya tramitaron su pasaporte, el vencimiento opera en la fecha que está en el documento de viaje. ¿Cuánto cuesta renovar el pasaporte? ¿Lleva mucho tiempo? No, el pasaporte sale 1.500 pesos, la condición es llevar el documento de identidad y en los menores de edad hay que anexarle la partida de nacimiento. Es un trámite de 20 días como es el documento y si no está la posibilidad de un pasaporte express que sale 2.600 pesos y que tiene un plazo de entrega de 48 horas. Por otro lado, Marta, también hay una novedad respecto al DNI en los teléfonos, ¿no? Sí, el RENAPER ha sacado una nueva aplicación bajo el portal Mi Argentina, que es un portal dependiente de Presidencia de la Nación, por el cual todos los ciudadanos que así los deseen pueden tener su celular en su teléfono digital. Esto genera instantáneamente la aplicación de un nuevo, tramitar un nuevo documento con un costo de 300 pesos, porque no es que el ciudadano saque una foto y lo incorpore al teléfono. Al mismo sistema lo direcciona a la telefonía móvil. Así que la condición es generar un nuevo documento con un costo de 300 pesos y que el ciudadano baje a su teléfono la aplicación Mi Argentina y cuente con una casilla de correo electrónico. ¿Esto ya se puede hacer en el registro civil de Carlos Paz? Sí, esto lo estamos haciendo y bueno, da bastante aceptación en toda la población porque a vida cuenta que ya el carnet de conducir está en el teléfono, la documentación del auto en cuanto a tarjeta verde y demás. Todos estos forman parte de la condición de Mi Argentina en este portal, así que es una buena manera de tenerlo en su telefonía. Recordemos los horarios de atención al registro civil. Estamos todos los días de 7.45 a 14 horas.